Hablamos con los muchachos de que León iba a tener la pelota, pero el control del juego podía ser nuestro. Nosotros sabíamos muy bien que cortando el circuito de ellos en tres cuartos, las salidas rápidas le iban a molestar. Creo que en el primer tiempo tuvimos dos o tres chances que pudieron ponernos a ganar. León sí tuvo mucho la pelota, tuvo mucha la posesión, pero creo que en definitiva las opciones de gol me parece que tuvimos un poquito más nosotros. Y un buen resultado va a ser si pasamos el grupo. Hoy es un empate, un buen empate de visita contra un muy buen equipo, pero el resultado se verá si realmente ganamos el grupo, si vamos a decir en ese momento que fue bueno. Bueno, hablando de la Liga Campeones, nosotros creo que lo primero que tenemos que hacer es visitar a Isidro Metapán. Y ahí para nosotros también va a ser clave, porque necesitamos ganar, porque León ya les ganó de visita. Entonces sabemos que el único resultado que nos va a mantener en el liderazgo es el triunfo. No es fácil, no va a ser sencillo jugar en El Salvador, pero ya tendremos tiempo de planear el juego y bueno, sabiendo de que el único resultado que nos va a servir allá es el triunfo. No, desilusionado no. Digamos que molesto por el accionar del equipo, pero en realidad molesto conmigo, porque el accionar del equipo depende de mí. Lo que el jugador pone es jerarquía y calidad, pero el accionar del equipo depende de mí. O sea, el responsable soy yo. Bueno, sí, porque van seis fechas de la Liga, perdimos cuatro, ganamos dos, ganamos uno de Conca Champions, empatamos uno, nos metió seis de Barcelona. Yo creo que sí, que es una crisis muy brava. Yo creo que las crisis siempre de los equipos pasan por el entrenador. No conozco otro lugar que pasen las crisis. Sí, nos ha costado mucho las lesiones de los jugadores, o la puesta a punto de Martín Bravo, la lesión de Caicedo, de Rivera, que atrasó su puesta a punto. Pero bueno, es lo que tenemos. No llegó ningún jugador nacional. Así que es lo que hay y con esto hay que solucionarlo. Esto pasa por el carácter, por seguir entrenando, por solucionar inconvenientes, por potenciar virtudes que tiene el equipo, que no las ha perdido, y por demostrarlo en la cancha, sobre todo por demostrarlo en la cancha.